Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal mis queridísimos Leo? Mi nombre es Margélica y os traigo una lectura con consejos y mensajes para mayo, semana del 18 al 24. Os pido, para conectar con ellas y conmigo lo máximo posible, que respiréis profundo mientras las mezclo, ¿vale? Así llegará mejor las respuestas a vuestras dudas y llegará mejor los mensajes. Vamos allá, mis queridísimos Leo, su regente el Sol, al único signo que le rige el Sol. Y orgullosos, normal que estén orgullosos de tenerlo como regente, como para no estarlo, ¿verdad Leo? Claro que sí. Y yo diría que no es orgullo, sino es sentirse bien con uno mismo y lo manifiestando. ¿No? Es una seguridad de estar bien con uno mismo, tal vez. Si no, comentenme Leo que yo encantada de la vida. Les contesto y entiendo también vuestra energía. Porque yo también tengo energía leonina. Vamos allá. Soy pistiana, pero en la astrología bélica tengo mi luna en Leo. Vamos allá, Leo. Bueno, comenzamos bastante bien, Leo. Os voy a informar de las lunas también. Tenemos una luna menguante en pistis. Ideal para limpiezas, ideal para meditar. Pranayamas, ir hacia adentro, hacernos preguntas profundas. ¿Vale? En las meditaciones. Sanar, respirar, pranayamas, mega, mega importante, diría yo, en esta época, ¿eh? Os lo digo de corazón. Antes de dormir, respirar profundo. Solo por hacer eso, porque ni hacemos eso. Y que es gratis eso. Sentarnos y tranquilizarnos un poco, sin pensar en nada. O intentar no pensar en nada. Y así lograréis estar en calma. Por lo menos estar en calma. Relajaditos. ¿Qué hace falta? ¿Vale? Que hace mucha falta. Bien, comenzamos con tu lectura, Leo. Con una reina de copas. Con una reina de copas. Que la reina de copas nos habla de una persona que tiene emociones, que tiene sentimientos. Que siente por alguien. O que alguien tiene sentimientos por ella. Aquí está claro que esto como que evoluciona, ¿no? Se van logrando situaciones. Se van ganando, digamos, terreno. Es como que el deseo aumenta. La pasión aumenta. Hay ganas de... De... Tal vez estar con esa persona. Pero tal vez esa persona... Eres tú, Leo. Eres tú. Esto es Leo. ¿Vale? Puede ser de elemento de agua, cáncer, escorpio, piscis. O de elemento de fuego. Ares, Leo, Sagitario. Esta persona... Va a evolucionar, digamos. Va a cerrar un ciclo. 8 y 4, 12 nos daría esta caprichúa del número 21. Y al mismo tiempo nos habla de la justicia. Esto nos habla de sanar. Yo diría que incluso algunas adiciones. Otros miedos. Porque nos da la carta número 15. Nos habla de cosas que dañaban. ¿No? Una relación. Bien sea conmigo mismo. Bien sea con el otro. O con los otros. ¿De acuerdo? Hay una clara evolución. Hay una sanación. Hay recobrar la salud. Recobrar la estabilidad. ¿Vale? Y hay acto consecuencia. Hay un resultado por mis actos. Cuando alguien se ama a sí mismo. ¿No? Se cuida de sí mismo. Puede entregarse a otra persona y a esa persona. Entregarse a esa persona de una manera equilibrada. No egoísta. Se cierra un ciclo. Tal vez de sufrimiento. De sacrificio. Y también de alguna adicción. Habrá personas que dejan alguna adicción. Qué bonito. Esto me encanta, ¿eh? Esto me chifla ya. Me encanta. Leo, puedes ser tú. Puedes ser tu persona especial. O alguien que aprecias mucho también este mensaje. ¿Vale? Y ojalá les llegan muchos. Y que así sea. Siguiente línea. En otros casos una relación también alcanza la estabilidad. ¿Vale? Superando esos miedos. Sanando esta relación. Evolucionando la relación. Llevándola al compromiso. O al comprometerse. No de que te regalen al anillo. A lo mejor sí. Pero comprometerse. ¿Vale? Siguiente línea. Sota de oros. Sota de oros. Mensajes con luz. Mensajes con claridad. Noticias que llegan. ¿Vale? Noticias que nos alegran la vida. Y el día. Y el vivir. Tenemos ganas. Aquí ya habla de tener claro lo que quiero crear. Lo que quiero manifestar. Qué es lo que siento. Qué es lo que valoro. ¿Vale? Qué es lo que me hace bien. Qué es lo que me hace sentirme plena. Y es el tener claro que debo valorarme. Y ese darte ese valor es lo que hace que algo cambie. Y que esa persona. Tal vez. Que no maduraba. Que no avanzaba. Que no crecía. En esta relación. Finalmente. Se entrega. Se llega a ese acuerdo. Y ese cambio. Las dos personas. Me habla de un amor muy bonito. De esa transformación. ¿Vale? Esto nos daría la carta número 13. La carta sin nombre. La carta del arcano de la muerte. Y esto es el luz. Totalmente. Es un cambio muy favorable y muy cómodo. Muy cómodo. Muy sólido. Muy sólido. Y me habla de personas también con una economía muy buena. ¿Vale? Una economía favorable. Leo. Qué bueno. Aquí va a haber un cambio en una situación. Y va a haber una entrega. Y algo que tal vez deseábamos que ocurriera desde hace tiempo. Porque eso nos haría la carta del diablo. Y nos hablar un pasado. Un deseo del pasado. Y tal vez un deseo que nos... No queremos mostrar, ¿no? Que nos avergüencilla. O algo así. Siguiente luna. Oh, siguiente luna. Dios mío. Siguiente línea. Viva la luna. Reina de espadas. Decisiones que se toman. Personas de elemento de aire. Bueno, aquí podríamos estar hablando de Libra o Tauro también. ¿Vale? Por el planeta. Así lo siento y así os lo digo. También personas de elemento de tierra. Tauro, Virgo o Capri. ¿De acuerdo? Te siento bastante afectado a los leos que escuchen esta lectura. Posiblemente estén muy afectados por este cambio nodal. ¿Vale? Luego os explico un poco el porqué más. Reina de espadas. Decisiones que se deben de tomar. O alguien. Alguien que quiere o que... Un jefe, una persona mayor. En algunos casos también sea una mamá. Que limita nuestra vida. O limitó nuestra vida desde un pasado. O generó dudas desde un pasado. Puede ser a ti o a tu pareja especial. Puede ser hasta la suela. Puede ser hasta la cuñada. O puede ser la amiga que mete baza donde no le llaman. ¿Vale? Y que haya que tomar decisiones y poner en el lugar o poner los límites necesarios. Porque aquí realmente hay un amor. 18 y 1 nos daría la carta 19. Es salir a la luz. Es tomar la decisión de darle la luz a una relación. Luchando por esa relación. Y por ese sueño, por esa ilusión que tengo. Saliendo de la tristeza y de los límites. Tal vez. Esto habla de la madre, del hogar. ¿Vale? Impuestos en un hogar. Tal vez sea también cambiar esos valores que nos limitan. Con esta reina de espadas. Nos frena. Nos mantienen en un pasado. Sin poder entregar ese amor. Están en una soledad. Viviendo en ilusiones. 7 y 2, 9. Carta de ermitaño. Carta de soledad. ¿Me explico? Pues explican ellas claramente. Mejor dicho. Ellas sí que se explican claramente. La carta que queda debajo del mazo. Lucha por tus sueños. Es lo que te dicen. Que no te limites. Es que nadie te limite ir a por tus sueños. Siempre se debe de soñar. Siempre se debe de tener una ilusión por algo. 8 de espadas. Mirad. Esta es la que lleva la reina de espadas. ¿No? La espada. 1 y 7. Me da este 8. Mirad dónde estáis. Tal vez sea una mamá. Tal vez sea una persona mayor. Tal vez sea un jefe. Tal vez sea alguien. Quien sea. Yo os diría. Que cortéis por rosado. Y que salgáis. Que merecéis amor. Que merecéis salir adelante. Que este 2 de espadas. Este as de espadas y este as de copas. Se convierta en este 2 de copas. Que dé una estabilidad. Como el número 4. Que ese amor se entregue. Esa situación de límite. O esa culpa. También puede ser. Un sentimiento de culpa del pasado. Lo soltéis. Lo dejéis en el pasado. O que algo salga a la luz. ¿Vale? O que esos límites del pasado. Terminen. Y se dé esa oportunidad. Hay una comprensión. En una situación. Vamos allá. Reina de copas. Sota de oros. Y reina de espadas. Aquí hay claro. O vas a tener claro. Que era lo que te limitaba. O quien era. El que te limitaba. Podemos estar hablando. De personas de elemento de agua. Cáncer. Scorpio. Piscis. Tierra. Tauro. Virgo. Capricornio. Elemento de aire. Géminis. Libra. Guacuay. Aquí podemos hablar. De madre. Hija. Sobrina. Suegra. ¿Vale? Abuela. Chamayé. Pero hay varios personajes. En esta línea. Y aquí hay alguien que limita. Hay alguien que es muy emocional. Que tiene claro lo que siente. Pero hay alguien que limita. O limitó en un pasado. O sigue limitando. Aquí hay una clara evolución. Y fijaros bien. 18 y 3. 21. Hay una evolución. Sí o sí. Para que lo entendáis. Puedo evolucionar. Yendo hacia la creatividad. O quedándome en el miedo. En el pasado. En la tristeza. ¿Vale? Ahí atrás. 18 y 3. 21. Tenemos 2. 21. Las decisiones en esta línea. Claramente son nuestras. Yo diría que hay un amor. Un sentimiento que se sale a la luz. Tal vez la evolución es que creamos un nuevo hogar. Vamos a crear esa evolución con esa persona. Una nueva persona. Con unos nuevos valores. Pero valores adquiridos. Y sólidos. Habla de, tal vez, en algunos, la mujer de tus sueños. O la persona de tus sueños. Querer esa evolución. No querer perderla, ¿no? Querer evolucionar con ella. Crear algo en esa evolución con esa persona. Aquí tenemos la carta de la fuerza. Leo, eres tú. Como te he dicho. El 10 de copas. El 10 de, perdón. En la rueda. El 10 de los arcanos mayores. La rueda de la fortuna. Y el as de copas. La carta número 19. La carta del sol. Aquí teníamos la luna. La carta número 18. La carta del sol. Habla del eclipse. Yo creo que habla del eclipse. Y yo creo que el 5 de junio hay un eclipse. Pero también habla de agosto. Algunos serán en junio y otros en agosto. Y esta entrega viene, ¿vale? Alguien deja la soledad. Hermitaño. Para entregarse. Para hacer un cambio total. Qué curioso, qué curioso. 10 y 8 nos daría de nuevo la luna, ¿vale? Pero con este as de copas. O sea, si tienes el valor de hacer el cambio. Tienes el sol. Sales de la luna. En tu mano está. Es muy claro. 4 de oros. Me habla de una persona tal vez terca. Puede ser que tu persona especial sea terca. O más que terca. Sea del piñón fijo. ¿Vale? Porque aquí ya es piñón fijo. Pero creo que el piñón fijo se va a dar por no fijo. Que sale de ser fijo. No sé cómo. Pero sale de ser fijo. Y se dispone a 4 y 1 a 5. A efectuar un cambio. Que no le es cómodo. Porque es terco. Y porque es cabezón. Con todo el cariño del mundo. Se lo digo. Pero es la verdad. Hay que darle solidez a las cosas. Porque la inseguridad. Los miedos. Y empoderarte de tu vida. Mamá, Amanda, hasta cierto tiempo. Llega un momento en que tú debes decidir sobre tu vida. Y los cambios. Cuando le llena 5. Efectuarlos tú. Y esos valores. 5. Nos haría la carta del Papa. Que nos habla de los valores. Del pasado. Cambiarlos. Y vivir en este tiempo presente. ¿Vale? Porque el sol. Es tuyo. Y es tu regente. Permite que te ilumine. Justicia. Dos de copas. Y siete de copas. Aquí nos habla de una decisión que se debe de tomar en cuanto a un sueño o planes que han quedado en el aire de alguna parejita. 11 y 2.13 nos hablan de la carta número 13. De la carta de la transformación y la carta del cambio. Nos habla del signo de Libra. Esta carta. Y personas de elemento de tierra. De nuevo Tauro Virgo K. Nos habla de darle equilibrio a una relación. Cambiar una relación que tal vez estaba en el aire. ¿Vale? Las cosas en el aire. Muy promesas. Muy... Pero creo que no se efectuaba el cambio. Y tal vez no se efectuó porque no se pudo avanzar. En algunos casos seguirá esta situación. ¿Vale? Pero va a cambiar. Porque tenemos aquí en el centro una rueda. Que la rueda se mueve. O le pones una calza o se mueve. La rueda se mueve. Arcanos mayores de la lectura. Tenemos la carta del mundo. La carta de la fuerza. La carta de la justicia. La carta de la emperatriz. Me encanta, ¿eh? Leo. Por ustedes. Pero también por la parte que me toca. Y la luna. Mira. Carta de logro. Junto a ti, Leo. Vienen logros a tu vida. Y yo diría que por merecimiento propio. Logros a tu vida, Leo. Este es tú. Por merecimiento. Esta carta es de merecimiento. El merecimiento viene de arriba. ¿Vale? Te va a dar... Yo no soy la que te da lo que mereces. ¿De acuerdo? Vienen merecimientos. Cada uno el suyo. ¿Me explico? Vienen resultados. Tal vez si estabais esperando papeles. Vienen resultados de papeles en cuanto a justicia o de palacio. O papeles de organismos oficiales. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos la emperatriz, la rueda y la luna. Tendríamos a criar a la justicia. ¿Vale? Vamos a colocarlos de nuevo. Y esto nos daría una paciencia. Que las cosas del palacio de espacio. Ha habido una perseverancia. Para que este cambio sucediese con algo del pasado. Que tal vez yo diría 18 y 3 de nuevo. Como os he dicho. Daría el 21. Que era necesario evolucionar. Y viene esa energía propicia para que se haga esta justicia en tu vida. ¿Vale? Leo. Muy bonito. Muy bonito. Leo. Salir de un pasado. Darle claridad a lo oculto. Verdades que salen. Para que tú te encamines. Y tengas claridad en asuntos que tal vez te tenían en tristeza. Perdón. O te tenían ahí parado, ¿no? Ahí parado. Es como que te invitan a moverte. Y vas hacia la luz. Eso, vamos. No lo dudo. Sonto. No lo dudo. No tengo la sinceridad que otra vez tenemos en la historia. No lo dudo. No categories. Y te vas a sentir muy bien contigo mismo Muy hermoso Te vas a sentir bien, atractivo Bello Y te vas a valorar Te vas a valorar a ti mismo Y eso es maravilloso No estoy hablando de prepotencia Ni estoy hablando de soberbia ¿Vale? Estoy hablando de valorarse De darse el valor adecuado A uno mismo Ni sobrevalorarme Ni desvalorarme tampoco Al equilibrio Cinco de oros Aquí está Quien no me valoró O lo que no me valoró Yo sé lo que valgo Yo confío en mí Porque yo soy fuego Yo soy un emperador Yo soy un creador Yo soy un manifestador Yo soy El emperador de mi vida Hay algo Una situación Que te ha descolocado Seguramente Pero yo diría que finalmente Este cambio Esta situación Que te Molesta Porque los cinco son incómodos Son molestos Más incómodos Son molestos A mí Este cinco de oros Me están pisando O me siento pisada Pues que quieres que te diga Contentado estoy ¿No? Aquí el loco Dice que Que confíes en ti O sea A mí quien no me valora Pues que quieres que te diga Continúo para adelante Confío en mí Sé quién soy Y sé lo que me hace feliz Y yo Voy hacia ese emperador Teníamos creo que aquí La emperatriz Y aquí el emperador En este oráculo Y nos hablan de ese siete También que había Que aparecía en el oráculo Voy a dejar así Recordar Si no le des para atrás De los sueños ¿No? De esta pareja Y yo creo que Alguien que no dio el lugar Alguien que no dio el lugar Finalmente confía Y da esa estabilidad Hablábamos de un terco Y yo creo que van por ahí los tiros Alguien que no valoró O simplemente habrá una situación Tampoco vamos a romper Todas las semanas Ni a volver todas las semanas En una relación ¿Vale? Entonces También puede ser una situación En la cual No te sientes valorado O no te sentías valorado Y ahora finalmente Te valora Te das cuenta De que sí eres valorado ¿Vale? Situación de poder Para ti Leo Situación de estabilidad Situación de mejora Y de seguridad ¿Vale? Me alegro mucho Me alegro mucho Leo Vamos con En la cancha de Samuel Para ti Leo Semana De 18 A 24 Claramente Que se anuncia Una separación Un tiempo lejos De la pareja O ya lo has vivido O ya lo has vivido Y a lo mejor Es para darte ese valor ¿No? Para que esa persona Te valore Repito Aquí no pone ruptura Leemos bien ¿Vale? Separación Puede ser Por causa X Pero aquí Había sentimientos ¿Vale? Y había un cambio En el cual Nos van a valorar Tal vez Primero Nos tengamos que valorar Nosotros mismos Para que la otra persona Nos valore Y ahí os lo dejo Y cada uno Que haga lo que quiera Que es libre de su vida Y de decidir Por lo que quiera hacer En su camino ¿De acuerdo? Pues nada más Leo Que es muy bonita La lectura que conste Que como Que si te valoran Y Te dan ese lugar Yo creo que merecido Además Me encanta Y puede hablar De situaciones laborales ¿Vale? Y en repercusión A lo económico Claro está En repercusión A tu estabilidad ¿No? Todo es una cadena Digamos Pues nada más Bendiciones Que la luz os acompañe Que se aclarar Gracias por estar ahí Os invito a participar En el sorteo De una lectura personal Con solo compartir un vídeo Y poner las palabras Participar sorteo Leo Gracias Por todo Por absolutamente Todo Sois un signo De luz Claramente Os rige el sol Somos casi 100.000 personas No sé Cómo agradeceros Todo esto El apoyo Que me dais El arrope Que siento Con todos ustedes Que me habéis Hecho más feliz Y cada día Me hacéis feliz ¿Vale? Gracias El ganador del sorteo El 31 de mayo Gracias Pesinos Os quiero ¿Vale? ¿Vale?